¿Jardines ha respetado las normas de sanidad que se ha impuesto por la pandemia? Sí, nosotros la cantidad de personas, el aforo, tenemos porque el local es muy grande y aparte tiene un patio gigante a la aire libre, en el cual tenemos un aforo para 350 personas que también eso es uno de los errores que dice la nota, porque dice había más de 300 personas. En realidad no llegaba a 300 personas, cada uno de los que ingresaron dejaron su nombre, su cédula y su teléfono, como lo dice el protocolo, fueron higienizados, había alfombra, había alcohol en gel en los mostradores, en las mesas, en los baños, todo eso se respetó. Lo que aducen es que, bueno, en determinado momento se aglomeraron en el patio afuera a fumar y el distanciamiento de las mesas. O sea que sí tuvieron inspección, pero hasta ahora no les ha llegado ninguna multa ni ningún anuncio de clausura. Hasta ahora no hay una notificación y pueden corroborarlo con las autoridades departamentales y las autoridades municipales también de la Intendencia de Higiene. Incluso nosotros hemos tenido inspecciones de bomberos, de BPS, de la Intendencia, bueno, del Ministerio del Interior. Eso lo hemos tenido, no este fin de semana, sábado a sábado lo hemos tenido las inspecciones. Y lo curioso es que el video ese también, en el momento que se filma, ese video, que fue una canción sola, porque no es que toda la noche estuvieron cantando con los celulares encendidos, estaban los inspectores de la Intendencia y la policía estaba en el local, que esa parte lo cartaron, lógicamente. ¿Anteriormente los han multado? ¿En alguna de esas inspecciones de sábados anteriores? En Jardines fuimos multados el primer evento que hicimos porque no había alcohol en gel en todas las mesas. Entonces esa fue una de las multas que tuvimos. Pero después no. Esa fue la única multa que tuvimos. Y bueno, el sábado pasado nos observaron por el distanciamiento de las mesas, por haber más de cuatro personas en las mesas.